En esta ocasión tenemos una Ford Expedition 2001 y el problema que tenemos es de que pues el switch no agarra nada y se quedó en la posición y es esa parte que tenemos ahí lo que vamos a hacer es quitar el volante y vamos a arreglar todo esto en menos de los que canta un gallo comenzamos como ya sabemos quitamos nuestra bolsa de aire y T-50 después de apretarlo, de quitarlo ponemos volante como podemos ver nuestro switch está quebrado ya sabemos que es una parte quitamos plásticos y aquí sacamos los dos tornillos uno y dos vamos sacando la pieza cuidado hacemos un amarillo eso fue lo que puse pues el resorte pero que es lo que pasa es de que eso compartiéndoles aquí esto que está desarmado como podemos ver como podemos ver la pieza que va aquí en esta ocasión si la busca o no está allá adentro ya lo voy a sacar y finalmente pues esta es la parte y ahí se agarra y pues en esta ocasión yo lo que hago es hacerle este corte a esta pieza para que uno pueda que es llegar a hacer esto y una vez puesto pues vamos a ver si meteremos a ver si metrán los dos ya cuando está todo armado acalamos a ver si metrán los dos y